Ya se reventó el columbio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido donde esta esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido, el cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido el pavido navido donde esta esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido, el cordón del churumbe El que anda enamorado y no tienen que gastar Que le echen un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido el pavido navido donde esta esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido, el cordón del churumbe Ya me voy para wasabe a ver a las wasabeñas A ver si bailarlas puedo, o la saco de las greñas Bienvenido el pavido navido donde esta esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido, el cordón del churumbe Ya me voy para wasabe a ver a las wasabeñas A ver si bailarlas puedo, o la saco de las greñas Bienvenido el pavido navido donde esta esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido, el cordón del churumbe Ya se reventó el columbio donde ella se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido donde esta esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido, el cordón del churumbe Bienvenido el pavido navido, el cordón del churumbe